Villar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tu noche. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches, buen viernes para todos. Bienvenidos a una nueva noche de Polémica en el Bar, aquí en el 10, en Canal Uruguay. Bueno, qué semanita que tuvimos de campaña política, ya saben, estamos corriendo de cara a junio, se están disputando los distintos poderes en los distintos partidos políticos, vamos a estar hablando de eso y específicamente vamos a estar enfocándonos en lo que ha ocurrido esta semana en el marco de la campaña del candidato, el precandidato, Yaman Duorzi, y también vamos a estar hablando de la interna del Partido Colorado porque esta noche nos acompaña la última de las dirigentes políticas que se lanzó a esta carrera electoral, estoy hablando de la precandidata Carolina H. Así que vamos a estar hablando con ella de lo que es esta campaña de cara a junio. También vamos a estar hablando de algo que generó conversación en los últimos días a raíz de lo que fue y lo que nos dejó la marcha del 8M y fueron las manifestaciones de odio contra la colectividad judía. No hay antisemitismo y expresiones de odio en nuestro país, qué es lo que está pasando. Bueno, de eso y otras cosas más vamos a estar conversando en el día de hoy. Así que, queridos colegas, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te vas, señora? Bueno, acá estamos, qué semanita intensa. Carolina H., ¿cómo anda? Bienvenida. Muy bien, Patricia, muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos hablando de esta precandidatura que de alguna manera sorprendió porque no estaba sobre la mesa, por lo menos en lo que había sido el verano, la posibilidad, y fue de alguna manera también sorpresiva. ¿Por qué? Bueno, en realidad yo había anunciado que lo estaba considerando y creo que el partido colorado, yo soy colorada de toda la vida, soy colorada por tradición familiar, de parte tanto del lado materno como del lado paterno, pero sobre todo por convicción. Y el partido hoy está pasando por un momento complicado en cuanto a liderazgos, en cuanto a intención de voto, históricamente complicado. Y entiendo que nos necesita a todos trabajando para ensancharlo. Esta candidatura viene a sumar, viene a sumar un espacio nuevo, un espacio nuevo que busca que esos colorados que por alguna razón no se sienten, se sienten colorados pero no se sienten representados por el partido de hoy, vuelvan y busca también abrir las puertas y las ventanas del partido para ensanchar un partido que lamentablemente es tan pequeñece. Bueno, le paso la aposta a mis colegas. Sergio. Bueno, ¿y por qué hay colorados que no se sienten representados con esta nueva estructura del partido colorado? Y bueno, hay varias razones, ¿no? En realidad ese tipo de cosas, no soy politóloga, pero esas cosas son multicausales. Una de esas cosas es que los viejos liderazgos ya no están más. Es cierto, pero eso pasa absolutamente en todos los partidos. No hay más líderes, lo que hay son candidatos. No, no estaría tan de acuerdo, todavía hay líderes. Todavía hay líderes y pueden volver a surgir también. El partido colorado tuvo líderes, ¿no? Y tenía ahora a Sanguinetti que se está retirando, bueno, también por la edad que tiene. Y tuvo dos líderes, uno que fue una carrera corta, que fue la de Ernesto Talley, pero tuvo un liderazgo marcado cuando estuvo, y Pedro Gordabarri, que los dos se retiraron de la política. Bueno, Pedro dejó, indudablemente, tiene una trayectoria y una presencia muy importante, no solamente como candidato, sino también como parlamentario. Y ha trabajado intensamente. Talvi fue como un soplo. Como una estrella fugaz. Pero que cuando estuvo, él tuvo una impronta de liderazgo. Yo porque tenía una fuerza o un algo que logró, por eso logró lo que logró en tan poco tiempo. Pero hoy en día está faltando eso. Yo creo que es una elección bisagra donde se juegan varias cosas. Se juega quién va a ser el candidato del partido, se juega los énfasis, dónde van a estar distribuidas las fuerzas, y se juega también la construcción del Partido Colorado del futuro. Que el Partido Colorado, que es el tronco de este país, es el ADN, somos los constructores de eso de lo cual estuvimos y estamos tan orgullosos los uruguayos. Yo creo que es un partido que es necesario que esté fuerte para que el centro esté fuerte. Julio. Carolina, a ver, antes de hablar un poquito de cara al futuro, de lo que va a ser tu actividad en esta carrera, digamos, hacia ser la mujer que represente al Partido Colorado, atravesaste por un capítulo muy importante, un capítulo que tuvo mucha repercusión, que generó también tu propia renuncia como vicecanciller, que posteriormente toda esa situación generó la caída de dos ministros, más otras altas autoridades, algunos del Partido Colorado, otros del Partido Nacional. ¿Qué te dejó todo eso? ¿No pensaste en determinado momento de alejarte de la política? Porque desde tu perspectiva, los tigres te habían caído arriba y de alguna manera habían aprovechado la situación de una mujer que estaba ingresando en la política, muy preparada, porque sos una profesional muy preparada, estudiando en el exterior y haciendo máster en el exterior. Pero ¿por qué retornas a la política? Porque la política no es un medio de vida para mí. Para mí la política es una forma, es una forma de vivir, es algo muy vocacional. No te voy a mentir, yo no la pasé bien en ese año y llega un momento en que decís que tenés dos opciones. O te enojas con la política y cerrás, o te levantás y seguís. Y tomé la segunda opción, te levantás y seguís y yo te puedo asegurar que esa mujer que se levantó y siguió no es la misma que estaba en la Cancillería. Seguís y con los aprendizajes de la situación, con otro temple, con otro todo. Son situaciones de las cuales hay que aprovechar la enseñanza y lo que hace sobre una persona. Yo creo que hoy soy una mejor política de lo que era antes de que me ocurriera. ¿Volverías a actuar de la misma manera hoy, mirando de perspectiva el tema? Viste que a veces ese juego se hace, bueno, repasás un poco el pasado, este bastante más reciente, y decís, ¿alguna cosa les cambiaría o no modificaría absolutamente nada? Es una pregunta como que tramposa, no de tu parte, pero como que siempre que tenés la oportunidad de mirar hacia atrás con el diario del lunes, podés cambiar, cambiaría algunas cosas. Ahora, lo que puedo decir es que en todo momento actué con mucha honestidad. ¿Leo? Sí. A ver, yo tengo una reflexión y una pregunta. Iba, justo, ¿me dejás? Perdón. Dale, dale. ¿Te hicieron mentir en el Parlamento, Caro? Bueno... Quería hacer esa pregunta porque justo iba con el hilo de lo que ella venía diciendo. Llegó tarde, pero llegó de parte del propio exministro Header. Él, en las declaraciones que dio después de la instancia en fiscalía, dijo que los ministros habían fijado una línea por la cual se había entendido que el contenido de esos mensajes no era relevante para decir la interpelación. La interpelación es a los ministros. Yo, como subsecretaria, tenía que respetar esa línea. Y a mí me hace una pregunta puntual que yo respondo. Entonces, en realidad... Cualquiera que sepa leer un poquito el lenguaje no verbal se daba cuenta de que no había convencimiento de tu parte de lo que estabas diciendo. No se precisaba ser un signólogo para eso. Yo lo que dije era la verdad porque él lo que me pregunta, yo le contesto la verdad. Es cierto que no mencioné parte de esos WhatsApps porque era la línea que se había fijado. Y sí es cierto que no estaba cómoda en esa situación porque además yo no iba a hablar. Uno prepara las interpelaciones y la parte en la cual yo iba a intervenir no era esa. Entonces, es cierto que capaz que quedé un poco descolocada. Pero, como digo, es todo aprendizaje. Hoy en día, y lo dijo el propio exministro Heber, se puede entender que sí, que quizás no fue una buena opción. ¿Leo? No, una reflexión y una pregunta. Por un lado, una reflexión con respecto, bueno, a la juventud de Carolina. Porque el otro día escuché en un gran programa de radio, yo te lo recomiendo, así nos va. Ahí va, me parece muy bien. A Tabaré Viera, al exministro de Turismo y también precandidato. Y en la entrevista él decía, primero que mencionó, en 15 minutos, cuatro veces a Anguinetti, ¿no? Pero además de eso, él decía, bueno, somos la renovación. Y yo decía por dentro, Tabaré Viera, vamos arriba. ¿Qué renovación de qué, no? Y hablaba de las ideas, gambeteaba, y qué sé yo. Por eso aplaudo gente joven, Ojeda, estoy hablando del Partido Colorado, ¿no? Carolina, inclusive otros precandidatos que rompen con esa lógica del viejo político, y que sea mujer también es muy importante porque es la primera en la historia. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de que creo que la tumba de los Cráez en el Partido Colorado ha sido el vallismo. Todos se, de alguna manera, autodenominan como vallistas, pero claro, el vallismo, digamos, en su base ideológica se ha ido bastante. Y de hecho, el vallismo mutó con Jorge Valle, lo llevó hacia el liberalismo y fue vaciándolo de contenido. Eso es una percepción personal. ¿Qué es el vallismo para Carolina H? ¿Por qué vos te denominás vallista y creés que esos son los pilares o cuáles son esos pilares que van a seguir? Yo creo que no mutó hacia el liberalismo. Yo creo que hay mucho liberalismo en el vallismo desde el primer vallismo. Liberalismo político, no económico, que es lo que hablaba Jorge, ¿no? Sí, que hay mucho de liberalismo en el vallismo. El vallismo es una filosofía, si podemos llamar así, liberal, y también entiende que el individuo es el centro y que es a lo que hay que apostar y también, obviamente, con justicia social. El vallismo para mí es vanguardismo. Tomar el vallismo como algo dogmático lo desnaturaliza, porque por lo que se caracterizó el vallismo fue por mirar hacia adelante, fue por tener un país que fuimos adelantados no solo en la región, sino en el mundo. Eso es lo que le dio Valle, el viejo Valle, al país, ¿no? Le dio... Pero no se puede mirar... No se puede mirar el hoy con ojos de hace 120 años. Yo creo que eso, justamente eso, no es el vallismo. El vallismo es mirar hoy con ojos para adelante. Y, obviamente, con los pilares, con los principios vallistas que hoy son parte de nuestra sociedad. O sea, son del Partido Colorado porque por algo se desarrolló en el Partido Colorado el vallismo, pero hoy en día todo está teñido. El Uruguay está teñido de vallismo. ¿Qué sentís cuando el Frente dice y habla de los valores vallistas y asume que también hay filosofía vallista dentro de ellos? Yo creo que la pelea por decirte tú no sos vallista... Hay cosas que están en el Frente Amplio que son incompatibles con el vallismo. El comunismo es incompatible con el vallismo por esto de la libertad que estamos hablando, la concepción del individuo, etc. Ahora, yo me alegro cuando alguien dice que quiere ser vallista porque, en realidad, estás reconociendo que es... ¿Qué es lo que hace enorme al Uruguay? ¿Qué es lo que hizo grande al Uruguay? Es lo que hace... El vallismo es lo que hace que nosotros no tengamos la grieta de la que se puede ver en otros lados. Porque, sí... Lo que se están abriendo son algunas rendijas porque Uruguay institucionalmente es robusto. Nos apreciamos ser robustos. Capaz que un poco más de lo que realmente somos. Hoy nos elevaron la nota de la deuda de la calificadora Mubis. Es una muy buena noticia y refleja eso. Pero hace mucho que quiero hacerte esta pregunta porque hace a esto. Cuando Maciel te manda los WhatsApp advirtiéndote que se le está por dar un pasaporte a un narco pesado, como lo dijo él. Un narco muy peligroso, decía el WhatsApp. ¿Qué hiciste tú? Primero que él no me advierte que se le está por dar un pasaporte a alguien porque no decía algo del pasaporte. Te pido no entrar mucho en el detalle y ir a la esencia. Te avisaron. ¿Tú qué hiciste? Él no me avisa. Lo que él hace es me pide información. Ajá. Él me pide información. Me dice, averiguame esto. Y yo lo que hago es averiguarle lo que él me pide, que es si se iba a detenir. Pero, H, vamos al grano en este sentido. Porque esto es un tema a mí que me preocupa mucho porque creo que estamos todos fuertes en que Uruguay es un estado fuerte, pero está amenazado. Porque el narco se está metiendo. Se está metiendo en los barrios, se está metiendo, es posible, en las campañas. Hay episodios gravísimos. Eso tiene que decir más en los barrios. Además, la política uruguaya tiene algunas complejidades, un funcionamiento. Entonces, yo me pongo en tu lugar. Viene, en ese caso era tu colega subsecretario y te advierte de un narco. Yo me imagino dos cosas. Primero, que una preocupación, yo quiero ser sincero, estamos en el boliche. Me pongo nervioso. A ver, es un narco. Me lo advierten. Está, punto uno. Punto dos, ¿qué hacemos para ver si podemos no darle pasaporte? Yo le voy a decir una cosa. Usted lo llama de la oficina de los bomberos y le dicen, mire que hay un incendio en tal casa. Sí. Usted está tranquilo que los bomberos que son los que apagan los incendios, está informado que hay un incendio. Acá... Ah, pero perdón. Si es mi casa, voy, aunque vayan los bomberos, y hago cosas para impedirlo. Está, yo lo que le digo es que el que me estaba diciendo que había un narco era el número dos, no del Ministerio de Vivienda, del Ministerio del Interior. ¿Quién le dio el pasaporte a Merced? El Ministerio del Interior. Pero, quiero ser muy precisa la pregunta. Y a mí lo que me estaba pidiendo era un dato concreto. Y yo voy y se lo averiguo. Que tú te digo, ¿hiciste algo para no darlo? A ver, ¿qué podemos hacer con esto? Pero, ¿cómo puedo hacer para que no se lo dé si no se lo tenía que dar yo? Se lo tenía que dar él y él estaba informado que estaba ahí. Pero, entonces, no hiciste nada. Le averigüé lo que él me pidió. Ajá. Correcto. Y, además, otra cosa que no es menor. Sé que no quiero entrar en los detalles y no era el tema. Pero, bueno, no importa. No, pero es que en la medida que te has lanzado a la política, me parece súper esencial y, además, ser muy franco y muy directo para ver cómo actuaste en ese momento. Está, perfecto. Yo quiero que quede claro que el Ministerio del Interior, que es el competente para expedir el pasaporte, estaba enterado de que se estaba tramitando un pasaporte y el número dos estaba enterado de quién era. Pero, entonces, le dijiste, pero son ustedes, le dijiste a Maciel. No, porque él no me advirtió. Él me pidió información. Él me dice, ¿me podés averiguar si esta persona sigue detenida? Perdón, lo que yo recuerdo es que el mensaje decía que es una persona peligrosa. Es como diciendo, a ver, ¿qué hacemos con esto? No, no. No se lo tiene que decir a ella, que es la segunda. Digo, me parece que lo tenía que resolver por otro lado. No le tiene que preguntar a ella qué hacemos con esto, ¿no? Bueno, mejor que responda a ella. Pero, a ver, pero es lógico. A mí un colega subsecretario me pide información y yo se la conseguí. Yo le di la información que quería al ministerio que persigue ese tipo de cosas, ¿no? Y al que lo tiene que dar. Y al que lo dio. Al que lo dio. Al que lo imprimió. Carolina, ¿hasta dónde te van a cobrar esto? ¿Qué? ¿Hasta dónde sentís que te van a cobrar esto? Hoy que estamos hablando, y lo pongo en contexto, de este tipo de campañas sucias que después se verá, según lo que pase en la justicia, hablando de Yaman Duorzi, estas acusaciones de que hay unas cuentas en el exterior que replicaron todo esto, todo hay que probarlo, ¿no? En general, todo lo que uno dice tiene que probarlo con pruebas objetivas y dentro de la justicia. Pero este suceso particular de Marcet se llevó cabezas muy importantes, ventiló cosas que no están buenas, pero que todos sabemos que pasan en la política, porque eso es mucho la política. ¿Cuánto sentís que te pueden cobrar todo eso? Yo siento que son cuentas que no me las tienen por qué cobrar a mí, pero así como te digo esto... Agrego una cosa, yo no le cobro nada a nadie, eso de cobrar y no cobrar, para mí fuera el lenguaje periodístico-político. Estoy preguntándote por qué hace tu actitud. ¿Por qué te sentís aludido? No entendí, le estoy preguntando a ellos sobre los políticos. Porque, digamos... Hablaba de los políticos, de sus colegas políticos, no de los periodistas. Bueno, no, pero yo soy yo y le acabo de hacer la pregunta, por eso. Pero me refiero a Dayana y Carolina H. No, no, entendíse totalmente mal lo que estaba preguntando, pero no importa. Es un tema esencial, porque lo que tú decís que es el Ministerio del Interior, pero fue complejo el proceso. Actuaron los cónsules, actuaron las embajadas. Pero el que autoriza el pasaporte y el que lo imprime y el único que puede detener el proceso es el Ministerio del Interior. Una pregunta más concreta, disculpen. No le hiciste una llamada diciendo, a ver, tenemos este lío, el Ministerio del Interior me llamaron de esto y parece que es un largo peligroso. ¿Se puede hacer algo para ver si puede seguir detenido? ¿Me estás diciendo en serio? Sí. Perdón, que yo tenía que llamar a la cárcel a ver si podía seguir detenido. Te estoy preguntando si ante la advertencia de una figura que otro miembro del Estado y la administración del Estado advierte que es un narco que hizo, los representantes políticos son representantes de todos nosotros, porque en Uruguay hay elecciones, elige la gente que va al Estado y del Estado lo gestionan los representantes políticos. Está perfecto. Ahora, de vuelta, el que otorgó el pasaporte fue el Ministerio del Interior. Te entiendo. ¿Te puedo dar una pregunta cambiando el tema? Sí, perdón. Porque se dio por aludido Nicolás cuando yo no hablaba del periodismo. Pobre periodista que quiera cobrar o no cobrar algo o hacer una campaña en contra de alguien cuando estamos hablando de la política. Yo me refería a tus colegas, a los políticos, a los demás partidos. ¿Sentís que te lo van a cobrar? ¿Sentís que podés ser objeto de una campaña sucia de cualquiera de los partidos? Sí, a ver. Hay una cosa que lamentablemente pasa en política que a veces, muchas veces, los relatos armados pesan más que la verdad. Lamentablemente. Pero ¿qué pasa, no? Sí, eso ya también. Y uno los ve todo el tiempo. Exacto. Uno ve todo el tiempo y uno cuando está adentro de algo pero a su vez lee lo que sale en prensa, ve la diferencia o puede ver las incidencias de lo que sale. yo asumo que con la actitud que tomé a ver, no es fácil no es fácil plantarse porque uno sabe que después te la van a cobrar. Las cosas pasan, obviamente. Pero bueno, a veces en la vida hay que hacer lo que a uno le parece que es lo correcto y las consecuencias. Y te tengo que hacer otra pregunta. Sí, da ahí. O te tengo que hacer otra pregunta. Muchos especuló también con Jorge Díaz los modos en que vos lograste probar lo que tenías que probar. ¿Fue impronta personal el tomar la decisión de grabar o fue una recomendación de todo? Fue una decisión que tomé con mi abogado y con mi abogado que yo recurro a él porque me pareció un buen profesional para la situación que yo estaba viviendo. Sí, vinculaba a Fiscalía además, ¿no? Recién salidito de Fiscalía. Y que conocía muy bien el tema, ¿no? Es alguien que es idóneo en el tema. Eso es así. A ver, pero a mí se me achacó mucho como que es... El mismo abogado que va a defender a Orsi ahora. Sí. Está bien, está bien. Simplemente anoto. Y yo te anoto que Agustillo lo defiende Gonzalo Fernández. Sí, sí. Agustillo lo defiende Gonzalo Fernández. Ahí no veo que a nadie le llame la atención. No, no, lo mejor es que le llame la atención por su vínculo con Fiscalía porque en realidad debería estar impedido si viviéramos en un país serio de haber salido de la Fiscalía General de la Nación e inmediatamente empezar a trabajar como abogado particular. Eso es lo cuestionable. No está impedido. Me parece una excelente elección. No estoy cuestionando tu elección. Me parece muy inteligente. Yo quiero hacerte una pregunta fuera de todo este tema y es ¿por qué decís que el Partido Colorado tiene que tener un candidato colorado y no rosado? Porque creo... Bueno, lo que quiero es graficar que me parece importante para que justamente esa tendencia a la baja de votación que está teniendo el Partido Colorado pare, o se detenga, que es lo que queremos los colorados, que el candidato colorado tenga una impronta realmente colorada. Pero un candidato colorado que sea rosado o la actitud que ha tenido dentro de la coalición el Partido Colorado la ha llevado a dejar de ser colorada para ser rosada. Hay un dato de la realidad. En el 2019 las encuestas nos daban intención de voto 14%. Pasamos por un gobierno de coalición y termina con las encuestas dándonos una intención de voto entre 6 y un 8%. Pero durante el gobierno de coalición el Partido Colorado ocasionó a la coalición diferentes problemas. Más Cardoso, Peña y puedo seguir nombrando. Esa es tu lectura. Bueno, eso fue lo que pasó. En un montón de aspectos se tuvieron de titulares y entonces al estar en los titulares es decir, uno por el título el otro por distintas actitudes es decir, pueden haber incidido en la intención de voto del Partido Colorado. Yo entiendo que quizás la impronta del partido no estuvo lo suficientemente fuerte como podría haber estado. Por eso digo reivindiquemos... Pero el padre de la coalición es Sanguinetti y es un líder político expresidente dos veces. Yo no estoy en contra de la coalición. Ojo, yo milité por la coalición, trabajé en la coalición y estoy de acuerdo en que es una buena herramienta. Ahora, eso no tiene por qué hacer perder la identidad de los partidos que la componen. No, pero es indudable si es una coalición de cinco partidos que cada uno tiene su característica. Y a eso me refiero cuando digo colorado y no rosado. Ahora, si tú hoy tuvieras que decir de quién te sentís más cerca desde el punto de vista del pensamiento político, ¿te sentís más cerca de Álvaro Delgado o de Yaman Duorzi? Me siento más cerca de Álvaro Delgado, del pensamiento político. Bien. No muy convencida, no lo dijiste muy convencida. No, estaba pensando en los pensamientos. La verdad que te digo, la verdad lo que estaba pensando. No, porque la verdad que Álvaro Delgado no se ha manejado. Digo, me refiero, digamos, a Álvaro Delgado como hoy quien está liderando la interna dentro del Partido Nacional. precisamente no se define como un hombre vallista o con una lógica, digamos, vallista. ¿Qué es lo que tú, digamos, en el fondo impulsás? Sin embargo, yo viva... A ver, este gobierno tuvo... A ver, como digo, el vallismo está... El país está impregnado de vallismo. Todas las medidas que se tomaron en pandemia fueron de raíces vallistas, ¿no? Tanto en educación como en subsidios, en muchas cosas tienen su raíz en el vallismo. Sí, pero yo pensando, digamos, más allá de las raíces que tenemos de un sistema que a lo largo de los años los distintos partidos políticos lo han mantenido. Digo, de cara a futuro, ¿no? ¿Tú ves más una mirada vallista dentro de lo que es la coalición de gobierno sacando el Partido Colorado, pero dentro de lo que es el Partido Nacional y Cabelo Abierto o ves una mirada más vallista en el Frente Amplio? No, yo veo más vallista en el Partido Colorado. Yo creo que el vallismo está en el Partido Colorado. ¿Coalición o Frente Amplio? Hoy coalición. Coalición. Que quería hacerte una consulta que me quedó, perdóname Sergio, para no irme del tema y para cerrar por lo menos de mi parte un poco el tema de los pasaportes. Después de la experiencia vivida, porque creo que no le llegó un mensaje lo suficientemente contundente a la gente, si efectivamente los narcos están apoyados por los políticos o no están apoyados por los políticos o un narco que ha sido la cara visible del narcotráfico en los últimos tiempos. O los políticos apoyados por los narcos. Bueno, también, este narco particularmente que bueno, ha hecho notas televisivas, que bueno, sigue fugado, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta que te hago es concretamente ¿vos crees que realmente se actuó de la forma en la cual se sigue actuando actualmente y que en definitiva más allá del caso Marcet ante una eventualidad similar también el gobierno tiene que actuar de la forma en la cual terminaron actuando con un narcotraficante? O sea, darle un pasaporte a un narcotraficante que estaba detenido en otro país. ¿Me explico? Sí. ¿Qué visión tiene la gente? ¿Cómo le van a dar un pasaporte a un tipo que está preso en otro país que es narcotraficante? Que bueno, o sea, ese mensaje le llegó a la población y eso no quedó claro porque el tema de los pasaportes quedó ahí. Un asunto que se superó en determinado momento y siguió de largo. ¿Me explico? O sea, la pregunta que yo te hago es, después de todas las conclusiones se actuó correctamente y en el futuro ante una situación similar ¿vos crees que se tiene que actuar de la misma forma? Y la reunión, te pregunto si vos te arrepentís o no de la reunión con Valvi, con el doctor Valvi. Te voy contestando de a poco. A ver, yo creo que sí que es un riesgo que el narcotráfico se meta en la política. Creo que no estamos vacunados, lamentablemente, hay que tomar muchos recaudos porque, a ver, nosotros, como hablábamos antes del programa, nosotros a veces pensamos no, nosotros no somos esto, no somos antisemitas y tenemos este problema, no somos racistas y sin embargo hay que escuchar a los colectivos las cosas que dicen y también pensamos no, a nosotros nunca nos va a penetrar el narcotráfico lo cual es ridículo porque, ¿por qué no? ¿Por qué a nosotros no? Eso es lamentable. Ahora, con respecto al pasaporte también somos un Estado de Derecho y aunque el resultado fue un resultado que no gusta porque por supuesto que a nadie le gusta el hecho de que se le haya dado el pasaporte, la normativa era clara en cuanto que se cumplían los requisitos y había que dárselo. Por más que el que, a ver, como dije, fue el Ministerio del Interior. ¿Y eso sirvió de algo? ¿Para cambiar algo, por ejemplo? Sí, sí, eso después se cambió el decreto. Ahora hoy no se lo das, ¿pero por qué? Porque la normativa no lo permite. Porque lo que se cuestionaba era la celeridad, no la ilegalidad. Exacto. Porque legal era. Pero después los procederes de cómo a dónde fue, el propio presidente de la calle, Paulo lo comentó. Yo por eso, Julio, disculpame, por eso le insistía. Pero me quedó pendiente la de Balbi. La actitud, la actitud, seguramente uno piensa, bueno, lo de Balbi decías tú. Acá se cambió todo el, a ver, vamos a hablar. Claro, eran tres blancos, una colorada, tres hombres y una mujer, dos ministros y dos subsecretarios. ¿Está? Y si, yo no tenía, ni, no tenía absolutamente ninguna competencia en ese trámite. No participé en el trámite. Pero sin embargo, el foco, convenientemente, fuiste la carnada, claramente. Convenientemente, se pone en mí. ¿Eso es porque vos tenías mala relación con Bustillo, por ejemplo? Eso es porque era el hilo más fino. A ver, si yo tenía, no tenía mala relación, era porque era el hilo más fino. Punto. El tema de la reunión con Balbi, que te preguntaba. El tema de la... ¿Te arrepentís de eso o no? De haber... A ver, no tuvo nada de... A ver, yo lo recibí como recibía a tanta gente. Obviamente, que con el diario del lunes, uno dice, con todo lo que pasó, fue inconveniente. Pero no tuvo nada de malo en sí. El tema es después todo lo que se armó y también el tema es dónde se ponen los énfasis en el relato que se arma. Claro, lo que pasa, Carolina, me parece que acá hay un punto que tú estás omitiendo y es en ese momento, en esa reunión, cuando tú vas y tenés un encuentro con la gente de Ciudadanos y no lo estás trasladando acá, tú no les dijiste que efectivamente, digamos, no le diste a tus correligionarios, no le diste toda la información que después se supo que tú tenías. Eso no es cierto. Bueno, de acuerdo, digamos, a toda la reconstrucción que hicimos distintos medios de comunicación hablando con otros integrantes en la mesa o todos complotaron para echarte la culpa a vos, pero hay otros que dicen, no, bueno, mirá, efectivamente acá no se pusieron todas las cartas sobre la mesa, que yo creo que ahí es donde por ahí radica un cúmulo de cosas en cuanto a la construcción de tu credibilidad como figura política, porque te pasó eso con tu partido, con la interna del sector específicamente Ciudadanos, te pasó después con todo lo ocurrido en Torre Ejecutiva, ¿no? y esas grabaciones hechas a Bustillo de forma que Bustillo no supiera, después todo lo que fue el manejo y cómo explotó el caso a nivel de Fiscalía, caso que por cierto todavía no terminó, ¿no? Tú no querés hacer públicamente declaraciones, el otro día diste una entrevista y dijiste, bueno, yo del tema Fiscalía no voy a hablar, pero a mí sí me parece muy importante, dado que, a ver, no es que yo no le quiera preguntar, es que ya sé que no lo va a contestar, entonces es muy difícil y es perder el tiempo, lo pierden ustedes del otro lado, lo perdemos nosotros acá, haciéndole preguntas de cosas que ella no va a contestar, pero sí me parece que hay que dejar claro en que acá el foco, más allá del pasaporte sí, pasaporte no, ya todos sabemos que eso fue legal, pero acá hubo una reunión en la cual se participó tú como subsecretaria, el subsecretario Maciel, ex subsecretario del Ministerio del Interior y Roberto Lafluf, mano derecha del presidente en comunicación, donde se pidió ocultar prueba, de hecho, tú dijiste que lo ibas a analizar, en fin, querían borrar determinados documentos, te piden que vos elimines ciertos documentos que ya se habían presentado en la investigación administrativa en Cancillería, tú lo pensás 24 horas y finalmente tomás la decisión de no eliminarlos, pero Lafluf, el mano derecha del presidente en materia de comunicación, te dice, bueno, pero lo vas a tener que ir a presentar de nuevo porque este documento se destruyó. Ahí está el foco. Ahora, ahí es donde tenemos que tratar de dilucidar, o por lo menos nos debería quedar a todos claros como ciudadanos, cuál fue la responsabilidad que tuvo y hasta dónde llegó Roberto Lafluf actuando por motus propios o efectivamente si acá hubo una orden del presidente de la república quien pasó a saludar por la reunión y dijo, hola, ¿qué tal? Dicho por el propio presidente. O sea, todo este cuadro, digamos, porque a mí me parece que se sigue desde el punto de vista político cambiando el foco de no, se le entregó, no se le entregó a Marcet, se le tenía que haber entregado. Esa discusión desde el punto de vista jurídico, ya se ha dilucido. Entiendo muy bien lo que tú decís, pero por eso yo le preguntaba a H. No debíamos el foco. Sí, pero el origen de todo el entuerto es el chat de Maciel con Carolina H. Exacto, pero ahí es donde yo también voy al foco de esa reunión en Ciudad de Buenos Aires. Ojo que todo lo que tú decís me parece muy claro. Bien. Es el chat que se conoce. Chat o comunicación o llamada, no importa. Que se conoce porque yo insistí en que se conozca. Bueno, pero Maciel lo dijo, lo dijo en la... Porque yo insistí en que se sigue en la justicia. ¿Qué? En la... En la interpelación. Y ahí nos hizo... ¿Qué dijo? Dijo que había habido una comunicación contigo. ¿Qué es lo que a mí me importa? Entonces, hay comunicación contigo y lo que yo te preguntaba... Bueno, el contenido de la comunicación es muy importante, ¿no? Ahora te importa eso. Antes, hace un ratito te importaba el contenido. No, no, la comunicación es el contenido. Está Marcel preso. ¿Qué hacemos? Entonces, lo dijo... La comunicación es el contenido. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Qué cosa? Maciel, el contenido. ¿Dijo que había habido una comunicación contigo? ¿De que estaba Marcet preso? ¿Dónde dijo eso? Me dijiste en la interpelación. Sí. ¿Lo dijo? Bueno, que había habido una comunicación contigo. ¿De qué va a ser la comunicación? No, no, no. Pero no es lo mismo. Estamos hablando de que el contenido no se dijo. No, no. Bueno, está bien. Está perfecto. Acá el punto es que Bustillo en la interpelación negó saber quién era. Pero perdón, pero perdón, en la grabación que hizo H. ¿Quién lo insultó una, otra y otra vez a Maciel? Bustillo, porque Maciel divulgó el tema. Entonces, después se montó todo el tema del ocultamiento. A ver, es muy claro. Pero lo que pasa es que el hecho, a mí me parece, y ahí es donde yo por ahí tengo los cuestionamientos para Conache, es en la construcción de su credibilidad como figura, digamos, política, en tanto, más allá de que ella se haya negado a eliminar el documento que fue eliminado por la FLUF, o vaya a saber por quién, que ya, digamos, esa reunión en torre ejecutiva, y que, de alguna manera, esto haya quedado al descubierto, no exime a Ache como política, en tanto, también formó parte de una mentira que se complotó para ir a mentirle al Parlamento. Al Parlamento se le mintió, se le mintió, porque si Carolina Ache no hubiera estado de acuerdo, si tú no hubieras estado de acuerdo en la lógica a seguir por parte del gobierno y tu dignidad, como tú has puesto la palabra tan sobre la mesa, digamos, sobre la mesa en tantas ocasiones. La dignidad encima de la mesa y que prevaleciera la dignidad, hubieras dicho que en ese instante en que tú te estaban obligando a faltar a la verdad y, sin embargo, tú aceptaste formar parte de ese complot. ¿Me explico? O sea, el hecho de que después tú te redimieras tratando de ir sobre tus pasos, yo creo que no quita el hecho de que allí hubo una mentira, hubo una mentira en el Parlamento. Entonces, cuando a mí me parece que cuestionamos a los políticos y hablamos con los políticos de qué es lo que los políticos deberían o lo que uno aspiraría que los políticos no hagan, bueno, por lo pronto es no mentir. No mentir. Estoy de acuerdo, yo no fui para atrás sobre mis pasos, no sé a qué te referís con que fui para atrás sobre mis pasos. En que yo creo que después la estrategia jurídica muy inteligentemente montada por ti y por Jorge Díaz, que es un excelentísimo abogado, creo que de alguna manera públicamente el relato que se ha tratado de instalar es como que a ti te llevaron a esa situación que no dudo que hayas tenido que luchar con muchas cuestiones que te hayan llevado a. No te imaginás. Pero creo que también uno no va a donde no quiere que lo lleven. Uno no tranza con cosas que no quiere transar. Y me parece que tú transaste. ¿Con qué transaste? Bueno, por lo pronto con mentirle al Parlamento. Otra vez, como dijo el ministro Hebert, no sé, yo no le mentía a ver, yo no le mentía al Parlamento, Patricia, no le mentía al Parlamento. Eso no es así. Yo no fui la que le mentía al Parlamento, yo no le mentía al Parlamento. A ver. Mentieron todos. Yo no le mentía al Parlamento. Pero bueno, a ver, son maneras de ser y son maneras de ver las cosas y sí es cierto que ahí puede, se reconoce o se reconoce que pueda haber. ¿Podemos interpretarlo así? No le mentía al Parlamento, le omití información. No le mentía al Parlamento, se había tomado la decisión por parte de mis jerarquías de que eso no era relevante decirlo en el Parlamento. Entonces, entonces, la lectura que tenemos que hacer por lo que vos estás diciendo y en función de lo que te decía Patricia, es por la jerarquía, porque sabía que estaba obligada a hacerlo, porque si no el problema lo iba a tener yo político, tuve que aceptar entrar en una farsa, mentir, ocultar, omitir información y después me di cuenta que eso no iba con mi moral y ahí es donde dice Patricia, diste pasos para atrás para corregir el error. No porque estamos hablando de dos cosas distintas, pero sí es cierto que si tengo que reconocer algo de esa interpelación de mi incomodidad y que quizás no haya sido una buena opción no referirnos al contenido de los WhatsApp. Eso lo reconozco. Esto va a formar parte seguramente de la campaña como ya forma parte otros temas de la campaña de hecho esta semana Un dato de color que la Fluffes es el jefe de campaña delgado. Ahí va, bueno, eso es más que el color. Pero permíteme, porque sí quiero meterme a lo que pasó digamos esta semana que fuimos testigos de una, podemos decir por lo menos eso es lo que se advierte desde la oposición una campaña sucia contra Yaman Duorsi. Cuando ves este tipo de actitudes Carolina o este tipo de acciones en este caso se salió a la luz a raíz de una información hecho por una militante nacionalista ¿no? Por Romina Celeste Papaso. ¿Cómo te paraste? ¿Cómo analizaste la situación de Yaman Duorsi esta semana? Bueno, en primer lugar es un tema que es muy delicado ¿no? Es difícil tomar partido en algo que está de más en la justicia. Yo lo que quiero reivindicar como siempre y yo lo hago en todos los casos no solamente en este sino en todos es el principio de inocencia ¿no? Todos somos inocentes hasta que no haya una sentencia que condena. Exacto. Entonces, no solamente en esto y también y hoy que están estos temas arriba de la mesa es yo no quiero decir que sea una una denuncia falsa porque no lo sé porque no tengo elementos ahora si llegara a ser el daño que se genera no tiene ninguna consecuencia y eso es muy peligroso eso es muy peligroso no solo en este caso sino en tantos que a veces se hablan también de hombres que tienen a ver es gratis hoy causar ese daño ¿es nuevo que está sucediendo una campaña sucia o ya viene de antes? Porque a mí me parece me toma muy... No, es que no lo quiero decir tampoco porque no tengo elementos yo no puedo asegurar que es una campaña sucia Pero hemos tenido había en el 2019 hubo directamente Javier García que hoy fue ministro salió a decir que había una campaña sucia en contra de la calle por ejemplo cuando se decía todo lo que se decía antes cuando aquel hombre que directamente lo encontraron con las armas y que decían que era amigo de Mujica es decir esos daños se colocan Estaba Jorge Díaz de Fiscal Estaba Jorge Díaz de Fiscal directamente es decir yo creo que las campañas sucias la utilización de las redes de todo lo que está sucediendo los trolls no los trolls ya llegó y llegó y está presente desde hace bastante tiempo no es que viene ahora la infidencia bueno pero eso fue un relato que fue colocado pero fue una campaña sucia fue una campaña sucia sin redes porque no había pero fue una campaña sucia bueno de las redes cambia mucho la campaña sucia porque el escrache en redes hoy tiene una masividad que no lo tenía antes eso es cierto entonces la vida te la arruina pero vos no te parece que eso ya llegó con la infidencia lo arruinaron yo creo que sí sin redes no es nuevo en todos los ámbitos de la vida ¿cómo analizaste esta semana? no estoy de acuerdo que es algo nuevo obviamente pero la nueva política las redes sociales y una serie de cambios en la comunicación y en la forma de comunicación amplifican un montón de cosas recordemos Brasil las campañas a través de Whatsapp sí no hoy en día la inteligencia artificial además puede generar un montón de cosas como fotografías o inclusive videos en los cuales podemos ver personas que no estaban en ese lugar exacto entonces es un peligro hoy en día es un peligro seguro que sí pero siempre existió ensuciar siempre existió pero perdón se habló de millones de dólares yo lo que quiero decir es en determinados momentos se habló de que hay mucho dinero atrás y que hay una campaña atrás de miles de cuentas creadas en el exterior para reproducir mil cuentas concretamente creadas en el exterior que hay mucho dinero atrás efectivamente yo lo que quiero decir es más allá sin expedirme del tema de llamando Orsi porque me parece que corresponde que la justicia actúe y posteriormente uno saque conclusiones no apresuradamente debería ser en todos los casos no en el tema de Guillermo Andúr senzoramente en todos los casos en todos los casos pero yo lo que quiero decir es acá en este asunto es simplemente una camarita hoy en las redes sociales no necesitas millones de pesos ni necesitas millones de dólares nada por el estilo es una camarita que la colocase acá se plantó una persona como Romina Celeste en este caso le podés creer no le podés creer cada uno tendrá su opinión sobre el tema y dijo lo que dijo o sea es muy sencillo el tema no hay que buscarle mucha vuelta sin pruebas y sin nada ahí va por eso yo te voy a decir una cosa Patricia para mí el tema Orsi para mí ahora hasta ahora no es parte de la campaña no es parte de la campaña no es parte de la campaña una campaña electoral son propuestas personas hemos estado hablando todos los dirigentes políticos han estado hablando todas las semanas así que es por la cantidad de lo que se habla que vamos a evaluar las cosas venga venga este tema quiero pruebas si hay pruebas se metió en la campaña Nico no no bueno se metió en la campaña claro podemos discutirlo hasta las 3 de mañana vos podés ignorarlo ¿cómo no se iba a meter en la campaña si estás hablando de la moralidad del candidato un tipo ¿quién está hablando de la moralidad del candidato? ¿quién está hablando? vino una persona cuestionó Orsi dijo la verdad que se confundió pero una denuncia ¿no? pero entonces ahí vamos al otro tema ahí vamos al otro tema que es la justicia o mejor dicho la fiscalía la fiscalía acá tiene que actuar muy rápido no lo va a hacer no lo va a hacer porque tiene un caso anterior ahora bien entonces ¿cómo es esto de la campaña o quién está haciendo la campaña sucia? ¿y cómo se manejan los asuntos? porque las redes si hay falsedades porque ahí si hay falsedades si hay algo ¿por qué tiene que ser rápido? Sergio tú tú has sido víctima de campaña yo sigo siendo víctima yo tal vez menos que vos pero también debería estar rápido en tanto y en cuanto en junio pero lo que es falso es falso y lo que es verdadero es verdadero ahora si hay una duda que se actúe rápido si no bueno eso es un tema de la justicia y de la falta de la falta de fiscales de la falta de inversión en la justicia porque la fiscal que tiene el caso tiene el otro caso que Sandra Fleitas dijera me lo voy a tomar con mucha calma exactamente 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 bueno bueno vos manejas el tema y no será que quiere bajar un poco la tensión con respecto a lo que está pasando dejalo con la espada de Amocles a Orsi o a cualquier otra persona yo creo que es al revés Sergio porque si vos en este momento no termina más si vos sos fiscal si vos sos fiscal en este momento y decís bueno yo la verdad que no lo voy a abordar en este momento primero voy a tratar el tema del otro tema anterior de la muerte del asesinato que estás investigando correcto efectivamente y vos agarrás de los niños que también tuvo unas declaraciones que fueron cuestionadas entonces vos postergás el tema de Orsi y la fiscalía no lo aborda mientras el tema no es abordado por la fiscalía se genera ya se generó el ambiente y lo dijo muy claramente Mujica dijo Romina Celeste y ojo no estoy poniendo entera de juicio ninguna de las dos partes Romina Celeste logró el cometido ¿por qué? porque ya en el país se habla en todos los lugares del tema que pasó con Orsi si la justicia traslada para más adelante el abordaje de ese tema va a ir incrementando esa ola esa bola de nieve porque no tenemos no tenemos una decisión de la justicia ¿cuál es el terreno donde? perdóname Sergio ¿en qué terreno abonás? ¿vos tenés alguna duda? una persona denunció a Orsi y Orsi dijo no, me confundió punto y aparte ¿vos te crees que es tan sencillo? ¿vos me estás hablando en serio hijo? están todos los portales de Orsi en este momento ¿pero qué le importa que estén los portales? bueno pero perdón Patricia calibra todo en la cantidad de cosas que se habla no bueno pero pero sí hoy ayer por ejemplo Franco Piso por ejemplo que es un semiólogo hizo un análisis de Orsi y es argentino el tipo hizo un análisis de Orsi ha hecho de la cancha también porque de alguna manera el tema no solo se instaló en Uruguay sino en otros países porque es un candidato por supuesto pero puede ser una fe ¿cuál es el sustrato? ¿cuál es el suceso? ¿le crees o no le crees? ahora puede ser el título para un diario serio nadie tiene que creerle o no creerle a Orsi porque rige el principio de inocencia exacto tiene que trabajar la justicia con la mayor celeridad posible porque se está hablando de un candidato a la presidencia 100% de acuerdo entonces pero no parece que hubiera principio de inocencia porque si tanto se habla y está en todos los portales ¿de qué principio de inocencia estamos hablando? no, es que el principio de inocencia está absolutamente voy a terminar con esto el principio de inocencia está absolutamente vulnerado desde el momento en que se escracha y además la denuncia antes de hacerse en la justicia se hace en forma pública yo creo yo tengo una duda sola con respecto a esto de los miles y miles de dólares y de la gran campaña porque le erraron feo con la denuncia si el que está atrás es un gran cerebro o tipos con mucho dinero pero un pasito previo hubiese sido el abuso sexual y yo querría ver a Jorge Díaz defendiendo un abuso sexual pero no se queden con eso pero es una agresión Carolina lesiones personales no son los mismos resultados no se invierte la carga de la prueba por lo cual para Yaman Duorzi es mucho más factible que salga indemne de esta situación que si hubiese sido un paso previo y no, me obligó como sabía que no me iba a pagar me obligó a hacerle sexual no hay pruebas señores contra eso y si la justicia funciona como funciona contra todos gracias a lo que Jorge Díaz se hizo en la Fiscalía llamando a ver si estaba preso no lo querés a Jorge Díaz Carolina no, pero esperá permíteme permíteme hacer eso en este caso tampoco pero es perdón pero preguntarle a Carolina con respecto al tema de los partidos políticos si la campaña le salió mal ¿cómo deberían marcarse reglas de juego los partidos políticos de acá junio por lo menos para establecer bueno, cómo manejarse frente a este tipo de situaciones? y en un mundo ideal sí, ¿no? en un mundo ideal sí ahora sabemos que la lucha por el poder que es lo que termina siendo un poco una campaña política es descarnada muchas veces lamentablemente ¿no? y así como algunos quizás de buena fe van a cumplir esas reglas reglas que las cumplen de buena fe otros no las van a cumplir Sergio disculpa no, no que este hecho por ejemplo directamente está en el 2014 en junio está prescribiendo y además de eso la fiscal tiene que hacer el estudio de la declaración de la denuncia para ver si le da otra carátula pero no entra dentro de la ley ya directamente no lo pusieron no lo asignaron a una fiscalía de delitos sexuales por eso como primera cosa en donde ahí la celeridad hubiese sido muchísima más estamos hablando de lesiones personales en principio en donde hay que ver si fue atendida efectivamente ese día porque capaz que además más allá de si prescribe o no prescribe capaz que ese día porque tiene la suerte que vos para las lesiones personales tenés que presentar fecha del momento que te fueron atendidos que en un delito sexual no, podés decir a lo largo del 2014 entonces ahí lo que puede hacer Llamando Orsi es decir no, pero yo ese día estaba en Colonia y tengo 400 testigos es lo que están tratando de hacer del comando de campaña pero están tratando de reconstruir esos días de Llamando Orsi pero van a tener fechas porque si ella tiene lesiones la prueba de la lesión es el acto médico o la constatación médica de esa lesión ella dice que fue esta trabajadora sexual dice que fue a al Maciel no, al Paster dice que fue al Paster porque además tuvo una lesión en la prótesis claro en la prótesis bueno, eso tiene que estar también dijo también dijo que el cirujano que la operó también ha fallecido y que el testigo que tenía parece que también falleció bueno, pero tiene que estar en la historia clínica pero digo la diferencia ahora, pero ¿cómo es una lesión? yo le creo eso es incuestionable que el tema fue instalado públicamente desde el momento que vos instalás el tema públicamente y lo hemos charlado en más de una oportunidad ¿cuántas veces hemos comentado acá? hay una justicia social y después está la justicia penal no, no, no acá hay una justicia penal solo, eh social no hay la revolución francesa ya pasó pero Nico perdón ¿cuántas veces condena social no justicia? te quedaste sin micro Julio sí, a ver de alguna manera cosa que pasa en el vivo no pasa nada hay una realidad y es que la vieja condena social quisiste decir Julio sí, no a ver la vieja plaza pública ¿no? de la edad de la edad son las redes sociales pero por eso yo te comento que no me importa la cantidad de portales que hable de Orsi no me importa lo dijo Nicolás ¿sabes qué? yo tengo un caso muy similar y no es Orsi y no es un político pero le quieren arruinar una carrera a alguien que tiene una carrera preeminente ¿y sabés dónde están los escraches? en las redes sociales el día que te tocan a vos yo te entiendo está perfecto lo que decís te duele te genera la importancia porque no tenemos herramientas legales hay que ver dónde están los límites porque si no ¿sabés qué queda sin espacio? el periodismo o el periodismo también es saber a cuántos kilos de habladurías hay por WhatsApp y cuántos portales hay ¿dónde te caíste vos? ¿dónde estás viviendo? ¿o no viste cómo se titula? para, para, para hablame con otra onda pero por favor no seas malo no ves cómo se titula y cómo se trabaja en un montón de aspectos en algunos medios pero además lo que buscan son los likes pero como todas las casas hay basura se barre y se ve que es lo que queda libre en una campaña en una campaña lo que llega a la opinión pública es determinante ¿no? para el voto o sea que no puede decir no se mete en la campaña eso es la campaña eso es la campaña no, no para mí la campaña son las propuestas si Orsi actuó bien o no actuó mal en Canelones sí, para mí sí bueno, para mí sí la moralidad y la ética de una persona un tipo que contrata a una trabajadora sexual no le paga y todavía le pega yo creo que nadie en el país pero todo esto que acabas de decir que es la descripción de la denuncia Orsi dijo que no por eso tiene que actuar la justicia lo que sí estamos pero mientras tanto la justicia la justicia tiene que actuar no como justicia en el sentido de definir una pena tiene que ver si es verdad o no por eso digo que tiene la suerte de que lo hayan denunciado por lesiones personales y no por abusos sexuales y si no es verdad y si no no puede ir a probar perdón que Camila quería decir algo no, no, eso que es parte de a ver es lamentablemente hay partes de la campaña que consisten en eso también en a ver en lo que se está hablando en las redes en las noticias y generar a ver socavar la credibilidad de un posible competidor no digo que este sea el caso pero que vemos ese tipo de operaciones todo el tiempo yo creo que los partidos salieron de alguna forma lo escuchaba Domenech bueno tus declaraciones yo creo que en este caso los partidos políticos a diferencia de lo que pasó antes en donde estaban los dos bandos han salido todos a de alguna forma reivindicar el principio de inocencia y me parece lo más coherente que ha hecho el sistema político uruguayo y me parece que tendrían que actuar en todos los casos así porque nadie puede permitir hay un límite tenemos que contar si este caso algo que nos viene a reafirmar el caso Orsi hoy justo lo hablaba este es que el discurso especialmente de la izquierda de la última década del hashtag yo te creo hermana del estamos contigo exactamente yo no necesito pruebas creo en el relato de la victima eso pasó pero creo que Orsi pero creo que Orsi pero creo que Orsi no está así no seas mal Orsi lo dejó claro diciendo yo creo en la victima pero se está confundiendo pero yo creo en la victima no te creo hasta que no me lo pueda demostrar ese es el discurso que están tratando de instalar ahora Carolina pero es cierto no solamente es un boomerang con este caso es un boomerang ese y también el otro que hubo con Olmos claro con Martina Casas que coinciden en el mismo en el mismo momento desde el punto de vista porque además es cierto que yo creo que están empezando a darse cuenta lo equivocado que estaban y ojalá sea así por el bien del país de la democracia y de la justicia y por el bien de las víctimas porque todas estas cosas ocupan de lo que digo siempre tiempo en la justicia para que las verdaderas víctimas no puedan ser a través yo no sé si son o no son verdaderas víctimas lo que sí es cierto es que uno no puede creer ciegamente en la denuncia de nadie pero por eso tiene que actuar la justicia y investigar pero bueno decís una la 19.580 yo quería mencionar una cortita vos estamos hablando su vida está pensando en la modificación acá conversamos de eso por eso yo decía esa ley está metido dentro de esa ley no me dijiste no porque está exactamente pero hay una cosa pero lo que dijo ella es cierto esa es una autocrítica que hay que hacernos también a los integrantes de esta coalición sin duda porque estuvimos todo el periodo hablando de esas cosas que había que modificar todo el periodo altos mandos de este gobierno tú que tocaste el tema de la fiscalía hablando de cosas que se tenían que cambiar la ley de la fiscalía hablando de esta ley de esos artículos que son injustos o que no son garantistas altos mandos de repente hacen más daño que posteriormente la decisión que se tome en la justicia porque está la figura también de la conmoción pública porque está la figura en la justicia penal de la conmoción pública porque una persona de repente cuando genera conmoción pública a un delito igual de otra persona que no genera conmoción pública esa persona va a presa está buenísimo el ejemplo le pido ayuda a Dayana Julio déjame respondente hay conmoción pública cuando hay un hecho bueno correcto acá no hay un hecho pero aquí hay un tema instalado en este momento hay una denuncia hay un hecho mediático hay un hecho mediático que hay que lo buscó no estamos tirándonos de donde no estamos comiendo la cola y acá nadie es inocente porque a cualquier periodista le gusta tener repercusión y cualquiera que maneja opinión pública sabe cómo manejar la justicia para que un caso esté en fiscalía años y años acá las redes sociales son un actor más pero está muy bueno el ejemplo que ponés y yo quiero ser claro pero quiero que Dayana me ayude porque capaz estoy equivocado la conmoción pública interpreto que hay una figura que le pasa algo claramente tiene un accidente de tránsito porque el presidente de la calle Pou no, no, no como figura legal viste que la jurisprudencia es lo que dice Julio a veces se incluye la conmoción pública como un hecho a reconocer pero acá no hay un tema de conmoción pública generado a partir de un hecho pero vos crees que Nico vos crees que esto no se puede tomar en la jurisprudencia vos te crees que esto a Orsi más allá de que Orsi sea inocente no creo que tendría que llevar a la fiscalía con una seriedad ¿vos te crees que no lo tiene preocupado? ¿Vos te crees que no lo tiene preocupado el Frente Amplio? ¿Vos crees que no lo tiene de Orsi y salió pública? de primera mano el gran dilema que hoy tiene Orsi que lo dijo él además no hay ningún misterio ese tema de la judicialización él dijo voy hasta el fondo entonces cuando va hasta el fondo es bueno hace la denuncia y que se aclare no, él lo que va a hacer primero es responder a la denuncia como tiene que ser de la mujer porque si no no va a llegar a nada ¿sabes que iba a pasar si Orsi y a la denuncia lo iban a triplicar en cuanto a agresiones y el boomerang cuando tomas una decisión eso puedo entenderlo hay un montón de gente que siembra la duda de por qué demoró tanto él yo creo que fue la decisión yo no, si fuese la abogada de Orsi y es lo que hago con mis clientes evito porque las las consecuencias de una denuncia por difamación o por simulación de delitos socialmente y por redes el boomerang es tan grande que la ola esta termina siendo un maremoto pero perdón pero vos que estás diciendo me parece que fue lo más inteligente que hizo Orsi vos decís que si Orsi iba y presentaba la denuncia iban a aparecer cinco trabajadoras sexuales trans más no, seguramente lo que salieran a decir es que estaba amedrentando a las víctimas y que no les iba a permitir que lo que decía con una denuncia lo han dicho y lo han dicho los abogados connotados es un poco subjetivo eso no, no, no es una estrategia es una estrategia es una interpretación del tema dicen si yo soy no sé que hubiera ido de entrada a hacer la denuncia pero si no había una denuncia quedaba solo como una muchacha cualquiera que estaba diciendo algo públicamente es algo del tema vos sos mi abogada pero ¿sabes lo que pasa? a mí acá hay un punto que no me parece no me parece menor es porque yo en verdad a una dirigente a una militante no dirigente a una militante de un partido político X sola hablando en un TikTok le pediría digamos como ciudadana que tuviera la responsabilidad para mantener el buen clima y hacer una buena campaña política ¿bien? pero yo de última digamos no le pido la responsabilidad y el peso que si le exijo que tenga un precandidato a la presidencia y su equipo de campaña cuando tú salís a decir que hay una campaña orquestada en tu contra que atenta contra la democracia y que atrás hay una mafia liderada digamos desde el exterior y que atrás está el narcotráfico yo mínimamente lo que te digo es bueno si vos descubriste todo eso en 48 horas andala andala justicia presentate no pero estamos hablando son dos pasos distintos el primero es yo coincido con Patricia es que se va un poco el foco ahí pero yo a ver quedó como enredado al pan va y al vino vino esta aclaración digo el hecho hay que hay que resolver el hecho es para o no bueno pero eso se va a resolver ahora que hay una denuncia ¿verdad? yo creo que lo que se intentó es no darle más trascendencia a esto porque quizás no había una denuncia y haciendo la denuncia a Orsi iban a salir a acribillarlo claramente y el hecho que le dijera a la otra persona esa es la primera parte salgo a denunciar a Romina Papazo por difamación o por simulación de delito o me quedo callado y la dejo pasar después si yo lo que voy a salir a argumentar es que hay toda una campaña con un financiamiento ahí si tenés que denunciar Carolina volviendo perdón pero volviendo a la interna del partido colorado en caso de que no consigas tú usar la precandidata la candidata para octubre estarías dispuesta a integrar una fórmula presidencial si estaría dispuesta con cualquiera de los otros precandidatos del partido estaría dispuesta a ocupar el lugar que en el partido se entienda que tengo que ocupar y cuáles son las diferencias de todos los candidatos entre todos los candidatos porque todos están dentro de la sombrilla del partido colorado pero hay distintas corrientes dentro del partido colorado y de los candidatos representan diferentes modelos y bueno hoy en día son muchos siete candidatos todos con su impronta diferente se nos pierde mucho porque la cara de Andrés Ojea está tapizando Montevideo yo creo sí Andrés Ojea está haciendo una campaña muy potente hay dinero en esa inversión hay sí parecería que sí pero bueno hay que ver de dónde sale como siempre todas las campañas lo bueno es que se transparente de dónde salen todos los partidos políticos para junio no tienen que declarar perdón Carolina bueno como hablaba de este momento bisagra del partido yo creo que esa es la razón de tantos candidatos y cada uno tiene su impronta son todos distintos dejamos hacerte una pregunta yo creo que todos aportan en lo suyo dejamos hacerte una pregunta Carolina muchas veces se dice en este país se atemoriza a la gente no te metas con este porque tiene mucho poder no te metas con este otro porque en definitiva si te metes acá te va a costar esto te va a costar lo otro vos derrumbaste lisa y llanamente dos ministros más otros cuantos que no eran ministros que ocupaban lugares de jerarquía bueno correcto está bien pero con lo que ella denunció está correcto con lo que ella denunció renunciaron dos ministros y estamos hablando de gente del partido nacional gente del partido colorado etcétera etcétera ¿cuál del partido colorado? ¿cómo? ¿cuál del partido colorado? bueno a ver hubo gente lo que te quiero decir hubo gente dentro del partido colorado que no te respaldó te cuestionó este techo pero no cayó ninguno exactamente bueno corrijo el tema cayeron en otro momento exactamente exactamente lo que hoy es lo siguiente con todos esos enemigos que te fuiste labrando ¿cómo decidiste igualmente agarrar y decir bueno voy a ir me voy a presentar como candidata para ser la representante del partido colorado? más allá de todo lo que pasó de ese capítulo del cual hemos hablado profundamente y de las consecuencias que tuvo ese capítulo que no fueron menores las consecuencias no no fueron menores las consecuencias yo siempre hago la diferenciación por más que hoy como se estaba hablando en esta mesa la política está judicializada la justicia está politizada lamentablemente ¿no? yo tenía un asunto que tenía que ir y mir en fiscalía me tenía que defender porque las circunstancias estaban puestas para que yo tuviese tuviese que defenderme entiendo que no actúe con la lógica de la política porque en la política muchas veces se va a reparar bajo la alfombra te tragas el sapo como se le quiera llamar pero entiendo que hice lo correcto entiendo que incomode pero en el fondo la que provoca esos resultados no soy yo yo lo que hice fue esperar un año porque si yo hubiese querido hacer daño hubiese salido de la prensa el otro día a renunciar sin embargo esperé mi instancia en fiscalía que demoró un año y que todavía sigue porque eso es otra cosa que si vamos a mejorar esa ley póngale un plazo a las investigaciones por favor la gente puede estar años sin saber si en algún momento va a ser formalizado o no porque eso también es totalmente es una de las ¿hablaste con el presidente Sanguinetti respecto a tu precandidatura? hablé con el presidente Sanguinetti quien me había aconsejado no lanzar la candidatura ¿te dijo que no la lanzaras? sí ¿y por qué? ¿te dijo por qué? me dijo que me aconsejaba que me daba ese consejo ¿pero en base a qué argumentos? me imagino que le habrás preguntado no como un consejo de de tío viejo una cosa así ¿crees que el ser la única perdón? ¿y qué le contestaste a eso? que le agradecía el consejo bien ok una actitud muy madura sobre todo lo contrario a lo que digan los viejos impecable el ser la única mujer digamos ¿crees que eso te juega a favor hoy por hoy? yo creo que esto es difícil cuando una mujer abrirse camino que por eso ¿la política es machista? claro que sí es muy machista y te lo está diciendo alguien que no es radical en cuanto al feminismo pero hay ámbitos hay que ser yo creo que están los radicales y en otro tema están los negacionistas o sea hay ámbitos que son machistas eso es indiscutible la política es una de ellas hay muchas cosas que se resuelven en el asado tiene razón reciente me quedo digamos con estos últimos que compartiste que por lo menos hasta el momento yo no lo había leído ni lo había escuchado y es que Sanguinete te dijo que no te lanzaras y tú te di una primicia Patricia a pesar de que me peleaste ya voy a recuperar tu credibilidad vas a ver te voy a convencer tengo una recomendación para todos ustedes porque ustedes saben que estamos en momentos de precaución de prevención frente al desarrollo del Aedes aegypti que complicado el piña ahí va volvió el piña se me metió la porfa el piña bueno antes solo eran molestos pero ahora los mosquitos también pueden ser peligrosos así que con Shimo tenés una amplia línea de productos que te protege contra el mosquito del dengue zika y chikungunya toma Diana para vos desde repeles de separatos aerosoles hasta insecticida líquido para fumigación de ambientes y espacios abiertos toma tus precauciones y Shimo es calidad comprobada y tenemos regalito para caminarte regalito acá está y perdón yo me quedé sin yo me quedé mirá se me está complicando la garganta me quedé sin café Antonio está por acá mire buenas noches buenas noches albezoni la preciosa y orgullosa me muero que viene mañana bueno pero no estoy hablando de vos no te confundas no no viene mañana Luis Miguel claro Luis Miguel ya está en Uruguay le mandamos un beso en la nave de este mirado Luis Miguel te queremos mucho no escúchame una cosa buenas noches para todos ¿cómo anda? ¿cómo anda Antonio? escuchame lo que pasa es que Luis Miguel mañana está en el estadio sí yo lo voy a ver ¿vas a ir? voy a ir ¿en serio? gracias a él yo también mañana voy por si llueve ¿viste que el otro día puso uno atrás con el pará con el codo? es cierto mirá ahí está mirá se movía para un lado y ahí va se derrite si se moja no no se derrite pero no hay sentaje para mí la tintura del pelo que se le va a la cara como la que cuando vino Liza Mineri cantó bajo agua ¿cómo tiene que ser? perdón ¿usted agarró paraguas para estar atento por si llueve mañana? yo ya estoy atrás de Luis Miguel mañana para no arruinarte el show porque en Córdoba cantó 40 minutos sí no es increíble la comentaban esperemos que no esperemos que no ¿cómo anda Roberto? muy bien ¿y vos tenés quien te sostenga el paraguas? sí yo tengo por fuerte pero yo me puedo mojar y no me destiño no pero escuchame y vos tenés no vos sos impermeador vos sos de bronce vos sos el número uno vos sos de bronce mirá el color del bronce escuchame la cosa bueno bueno tengo canciones para todo escucha la anoté porque de Sandra Luis Miguel a Patricia le van a cantar la incondicional que temor un temor la incondicional para el abogado de la abogada para el abogado de Brasísca culpable o no jéssica jéssica después arriba por la ley de género ustedes siempre culpables culpable o no después a Leo por debajo de la mesa anico sabor bolero bolero y al piñe también hay canción para el piñe también te va a cantar al piñe ahora te puede marchar escuchame doctora nos vamos a Sergio que tiene una recomendación para nosotros exacto les quiero contar a todos que vitamina C avies ayuda a fortalecer el sistema inmunológico que es indicada para prevenir gripes y resfríos es antioxidante y entre otras funciones favorece la formación de colágeno los procesos de cicatrización y las defensas del organismo la única vitamina C en cápsula del mercado industria 100% uruguaya bueno buenísimo yo la como todos los días bárbaro todos los días venís impecable estoy bien espectacular bueno yo también tengo otra recomendación para todos ustedes porque podés empezar este 2024 y ya atravesarlo lo que nos queda con todo en Castro y aprovechar la nueva promo ahorrá y renová con Castro tienen miles de descuentos increíbles para darle vida a cada rincón de tu hogar muebles de hogar construcción baños, cocinas de todo y ya tenés que ir volando a Castro yo de hecho ya fui y voy a volver este fin de semana en Castro hacen tu casa realidad buenísimo bueno Carolina muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche y éxitos ojalá que la campaña sea una campaña de discusión de debate de ideas y que bueno y que al fin de cuentas la ciudadanía defina en junio bueno muchas gracias por la invitación y bueno te voy a rimar la lista después yo no voto ya se sabe pero bueno pero igual de todas maneras compartiremos acá seguramente te tendremos en alguna otra oportunidad bueno muchísimas gracias vamos a estar en el próximo bloque vamos a despedir a Carolina y en el próximo bloque los invitamos a charlar sobre la situación que se dio a raíz o que por lo menos generó debate público y es el antisemitismo las manifestaciones de odio contra la colectividad judía en nuestro país nos va a estar acompañando Bala Nirenberg ella es DJ licenciada en estudios internacionales y también en periodismo vamos a estar conversando a propósito de esto lo que nos dejó los temas a debatir las denuncias que se están trasladando a nivel de la justicia y también la posición de la institución nacional de derechos humanos que no puede actuar directamente pero sí fue muy categórica en decir que en Uruguay no hay cabida para las manifestaciones de odio así que de esto y mucho más después de la tanda ya volvemos bueno 35 minutos pasan de las 10 de la noche seguimos con todos ustedes compartiendo aquí en Polémica en el Bar y nos está acompañando Bala Nirenberg ella es DJ licenciada en estudios internacionales y también en periodismo internacional ¿cómo andás Bala? bien buenas noches bienvenida muy bien muchas gracias por la invitación es un placer estar acá y acompañada de todos ustedes bueno vamos a estar conversando de lo que ocurrió el pasado 8 de marzo en el marco de la marcha y esta actuación que generó el rechazo y el repudio de diría que casi que toda la sociedad salvo escasísimas excepciones vamos a meternos de lleno con este tema en unos minutos ahora tengo una recomendación para todos ustedes Aqua es una empresa joven empujante y eficiente con ganas de superarse día a día Aqua A agua mineral natural envasada para tu empresa y tu hogar porque crece contigo sigue ampliando su red de distribuidores para llegar a todo el país Aqua A están comprometidos 100% con el planeta sentite liviano sentite Aqua A y podés encontrar toda la información en aquaa.com.uy y hacer allí tu pedido ahora mismo Aqua A lo natural te hace bien bueno dicho esto Sergio tenés otra recomendación para nosotros tengo que decirles a todos que Centel es teleasistencia y es una solución para los adultos mayores que conserven su independencia y tranquilidad y también cuando por ejemplo la familia sale de vacaciones porque Centel responde de manera inmediata en caso de un imprevisto y porque también a través de sus operadores especializados realizan llamadas periódicas para sus usuarios para asegurarse su bienestar comunicate a través de su WhatsApp web y solicita además dos meses gratis para probar beneficios y de contar con Centel genial Sergio gracias bueno y yo mirá tengo acá la Schneider se la voy a pasar a Day ya la abrí pero para que hagas el ruidito ese que a vos te gusta tanto me parece una maravilla como siempre ustedes saben acá se pica la charla precisamos abrir una Schneider porque se arma la polémica sube la temperatura y que nos viene abrir una Schneider tener una Schneider de 473 mililitros a mano 473 dije bien excelente 473 tremenda cerveza y la medida justa además para que cada uno de ustedes se refresque probá la Schneider y vas a ver que vos también la vas a elegir bueno y tenemos regalito tenemos regalito para bala es solamente para bala no te llevas nada te llevas el lo lindo que me viene yo tengo un regalito que me lo trajo nuestra invitada en serio porque somos fanáticos los dos de la Fórmula 1 y ella asiste a los grandes premios de Fórmula 1 va a los PADO y tiene fotos con todos los correos de Fórmula 1 en serio que me trajo el de Alfa Romeo bueno lo tenemos en cuenta también este conocimiento para en algún momento si nos pinta hablar de la Fórmula 1 es que acá me invitan a la gran hermano a pasar música a hablar de la antisemitismo bueno completo pero a ver está bueno digo tú sos mujer formás parte también de los movimientos artísticos porque a ver esto la semana pasada se presentó lo que ocurrió en la marcha del 8M como una acción como una performance por parte de un colectivo que integra el movimiento feminista entre los muchos colectivos que integran el movimiento feminista donde se veó allí esta imagen que ustedes están viendo la cabeza de una mujer identificada digamos como una mujer judía con la estrella de David una imagen monstruosa con colmillos en fin atravesada por una lanza se intentó justificar públicamente que esto era una performance para de alguna manera provocar el debate en el contexto internacional que estamos viviendo pero claramente que creo que ha sido unánime el pronunciamiento de que esto de performático no tiene nada y que es una clara manifestación de odio contra una colectividad en este caso la colectividad judía y nos lleva a preguntarnos bueno ¿qué es lo que está pasando? ¿somos o en qué grado se manifiesta el antisemitismo en la sociedad uruguaya? Bala ¿tú qué has reflexionado desde el viernes pasado? bueno que hay antisemitismo lo hay y lo hubo siempre ahora claramente existen contextos en donde uno puede tener cierta voy a usar una palabra que no debería estar usando pero no encuentro otra donde justifica digamos que mucha gente tome la palabra y se manifieste al respecto me llama la atención que no tomen la palabra y se manifiesten al respecto de los más de 200 niños nigerianos que fueron secuestrados hace un par de días o que no lo hagan sobre Ruanda que es algo que estuvo pasando durante décadas décadas que no lo hagan por los palestinos que fueron matados por Siria que no lo hagan por los palestinos que fueron matados por Jordania pero bueno cuando se trata de Israel siempre lo medimos con otra vara porque me parece que el tema de fondo siempre es el antisemitismo y van a decir no es antisemitismo es antisionismo son sinónimos para ti son sinónimos son sinónimos bien comparten no me parece que esto es importantísimo que Bala nos puede explicar un poco más porque creo que hay una mucha gente que los lo tiene muy separado tiene digamos el antisemitismo o el pueblo judío como un concepto a ver las personas tienen diversos conocimientos o sentimientos pero como que el sionismo es algo asociado a un radicalismo más irreflexivo se ha asociado mucho a una cosa como que está no diría que separada totalmente pero bastante aparte de lo que puede ser el derrotero del pueblo judío y estaría bueno que expliques por qué pensás que es un sinónimo les hago una pregunta a ver a modo capaz que de ejercicio ustedes que entienden por sionismo el sionismo es la estructura política de alguna manera detrás de determinadas políticas del gobierno israelí no del gobierno sino del pueblo israelí es un movimiento que lo que ha hecho es trabajar permanentemente por la construcción del estado y el reconocimiento del estado de israel no es un brazo político del gobierno los gobiernos se pueden suceder y tienen diferentes actividades o acciones y diferentes orientaciones políticas dentro de israel también hay un quiebre hay sionistas y otros que no son sionistas bueno pero el sionismo es indudablemente un movimiento que trabajó para la consolidación del estado de israel exacto yo iría leo un paso más atrás porque esto viene desde antes de la consolidación de israel como estado viene de los trabajos por ejemplo de teodoro erzel que es el padre fundador digamos del sionismo que ni siquiera llevó a ver el estado de israel en sí como digamos su independencia pero el sionismo lo que hace es decir bueno a lo largo de la historia y a lo largo de varios imperios que han invadido entre otras zonas geográficas el territorio que hoy abarca también el estado de israel ahí han pasado los babilonios luego el imperio griego el imperio romano el imperio otomano y el mandato británico ¿qué pasó? pasó pasaron inquisiciones pasaron estos imperios que les mencionaba en donde siempre han querido echar a israel de ese territorio o sea la historia de el pueblo porque tenemos que diferenciar también lo que es religión del pueblo de israel el pueblo judío de los hebreos ha sido una historia de persecución constante digo esa es la realidad después que víctima no víctima no esa es la realidad entonces lo que se piensa y sobre todo no únicamente porque este es un error no únicamente pero a raíz de la segunda guerra mundial se hace necesario tener un espacio pues no puedo vivir acá no puedo vivir allá en cada a cada lugar que voy me quieren matar o me han matado en Rusia con los pogroms digo han habido innumerables innumerables ejemplos que porque sean antiguos no son no dejan de ser relevantes entonces termina la segunda guerra mundial se hace se consolida la ONU también como un organismo en donde lo que trata de perseguir es buscar solucionar las diferencias arbitrar claro por medio que no sean los bélicos ahora tú con respecto a la marcha del 8M tú fuiste a la marcha ha sido a la marcha en algún momento nunca fui pero digo me considero una persona feminista que también digo esto para mí es un orgullo personal he roto muchas barreras a nivel y en esto Diana también me puede acompañar a nivel de lo que era puramente masculino como ser una mujer en el fútbol y he recibido digo todo lo que tiene que ver con no sabe nada por ser mujer y también lo sobrepasé entonces me considero una feminista como todas las mujeres deberían considerarse defender nuestros derechos y nuestra igualdad y en este momento nos sentimos completamente las mujeres judías nos sentimos completamente excluidas el feminismo el feminismo en este momento hace ojos ciegos a lo que le está pasando a las mujeres judías en Uruguay y no han condenado aún todo lo que le pasaron a las mujeres judías el 7 de octubre mujeres judías me corrijo no a las israelíes que eran árabes eran cristianas y eran de muchas otras también nacionalidades creo que en total eran más de 30 nacionalidades es muy extraño esto a mí me llamó primero me chocó muchísimo cuando vi ese macaco que además llamaba muchísimo la atención no es que fue algo que intentó pasar de la prescribida lo pusieron en primera línea a mí me llama la atención porque ahora lo decía son muchas expresiones están las feministas fundamentalistas las no tan fundamentalistas las feministas viejas me llama la atención como nadie pudo decirle porque entiendo que en cualquier marcha podemos manifestarnos y expresarnos chicas no es lo correcto nosotros acá estamos peleando por la igualdad de derechos y oportunidades de todas las mujeres no importa si sos de izquierda o de derecha que es otro de los planteamientos que se hacen no importa si a las que matan son israelíes o palestinas queremos que no maten a ninguna era tan simple como plantearlo desde ese lugar y me parece que hay una carencia enorme en poner límites por eso también el que esté politizado partidizada la marcha tiene que ver con esto eso yo creo que si uno a veces plantea también hay mucho de asumir se asume que vos no sos de vamos a decirlo frente claro del frente amplio digo primero yo nunca en mi vida expresé mi opinión política ni de entender absolutamente nada porque de hecho no sé dónde estoy parada porque rescato muchas cosas de muchos partidos este pero judía es como la antítesis al frente amplio cuando en realidad los cimientos también del frente amplio tienen mucho que ver con o el comunismo o el socialismo tienen mucho que ver con muchos pensadores y filósofos judíos ahora que increíble porque la marcha hace unos años se metió contra el catolicismo y ahora se mete en contra del judaísmo el sionismo las mujeres entonces mujeres católicas y mujeres y mujeres judías están excluidas hay mujeres de primera y mujeres de segunda hay mujeres de primera y mujeres de segunda pero no pasa solo con el tema una cosa rara ahora también tenemos que hacer una observación un poco más amplia eso pasó el ocho pero lo que está pasando internacionalmente es que si yo miro hacia Brasil y veo un presidente actuando de la forma que actúa miro hacia otros lugares y veo como son las relaciones como se va estableciendo me da la sensación que justamente la izquierda está teniendo una actitud desde todo punto de vista anti antijudía antisemita el antisemitismo está de alguna forma llevado como bandera en la izquierda yo creo que igual esto es como una discusión más profunda para otro tipo de programas a mi me parece a mi me parece o no o sea porque estás involucrando a todos tú sos una observadora sos licenciada en estudios internacionales y periodismo internacional y las reacciones que estoy viendo absolutamente a nivel internacional están comandadas cuando vos ves que un presidente como Lula es decir dice las cosas que dice vos decís la izquierda a nivel global no estabas enfocando únicamente en la izquierda a nivel nacional no Lula Maduro Lula Maduro y si seguimos creo que es un error pero da para otro tipo de programa de alguna manera esa analogía entre sionismo y judaísmo me parece que son dos cosas distintas me parece humildemente pero no lo que yo quería decir con respecto a esto es que esa figura particularmente a mi lo que me sorprendió y realmente me generó mucho temor es que es algo muy similar a lo que se hacía durante el nazismo por parte de Joseph Kevel yo sé que él era el ministro de ilustración pública y propaganda no fue casual parte de la propaganda anti judía ideada por Kevel era mostrar esas caras como monstruosas y que se yo y con plata y con signos de plata y que se yo y realmente me chocó cuando lo vi realmente y me chocó todo me pareció totalmente innecesario por más que sea una crítica o intente ser una crítica contra la política del gobierno de Netanyahu ¿se entiende? la diferencia una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa y el antisemitismo que las personas tengan una crítica incluso fuerte al Estado de Israel pero en el mismo Israel está pasando de que hay un sector que critica las políticas de Netanyahu pero si me parece importante lo que dice Bala ¿por qué? porque a mi me tocaba investigar el antisemitismo en la historia del Uruguay y he encontrado muchísimo antisemitismo ahora el 8 de abril sale un libro mío que tiene un capítulo que se llama el Uruguay antisemita en el cual yo analizo los años 30 no tan lejos y una época en la cual uno siempre dice bueno el Uruguay de las vacas gordas el Uruguay de como el Uruguay no hay el Uruguay de la sociedad hiperintegrada no el Uruguay era profundamente antisemita en muchísimos sectores de los partidos tradicionales pero también de partidos nazis que se habían fundado en aquel momento y es extremadamente violento estamos hablando de pintadas estamos hablando de bombas estamos hablando de asesinatos estamos hablando de una campaña sistemática de muchos grupos en el Uruguay pero no de uno ni de dos de muchos grupos puedo citar diarios muy importantes de aquella época por ejemplo el diario El Debate que era realista la tribuna popular que era realista puedo hablar de el diario El Pueblo que era terrista y puedo hablar de otros diarios que eran directamente nazis el terrorismo fue complicado la época bueno el debate es el único que intenta desembarazarse después que se complica la cosa decir no pero nosotros en realidad lo que se hacía en aquel momento era decir bueno el judío va a traer el comunismo al Uruguay esa era como una cosa muy directa por eso digo lo raro de todo esto y como va mutando era bueno judío es comunismo comunismo malo por lo tanto y quien denunció eso en los años 30 fue Emilio Frugoni un tipo de izquierda un socialista lo denunció en el parlamento porque le habían llegado las copias de esos diarios denunció el antisemitismo directamente en el parlamento y poco menos que se rieron de él le tomaron el pelo poco menos le contestaron pero fue Emilio Frugoni el que intentó de alguna manera decir che acá tenemos un problema las pintadas había listas de lugares de judíos para que la gente no comprara que se publicaban viniendo mucho más acá en el tiempo lo que hizo esta marcha para mi es absolutamente este es un tema ojo no fue la marcha entera fue un sector un grupo muy particular cuando indagamos en a quien pertenece ese grupo es muy particular es lo mismo que cuando vas a un estadio y hay un problema que lo hacen 20 después se habla del problema y no se habla exclusivamente de los 20 pero el tema es tuvo una repercusión y después se dedicaron a hacer contenido sobre eso y cuántas personas aplauden ese contenido mirá lo que hicimos vamos fuerza que bueno a mí me asusta las redes sociales entre el anonimato en Twitter y un poquito como todo todo ese contagio que se da en Instagram puede ser engañoso porque capaz que hay gente que no va al frente y dice bueno yo hago te excusan eso claro pero el antisemitismo es un virus que por ahora no encuentra antídoto vos viviste una experiencia perdóname Sergio vos viviste una experiencia muy particular que fue la la muerte en 2016 de David Friend en Paisandú si David Friend David 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 correcto yo soy David también bueno pero no sé por qué dije David en este caso es lo mismo este vos lo conociste particularmente a él y a él lo mataron pura y exclusivamente por ser judío exactamente eso no es un detalle menor estamos hablando de la muerte ya no estamos hablando de pintadas que se siguen originando determinadas actitudes efásticas que se siguen pintando bueno hasta en los lugares la universidad de la República pero yo estoy hablando acá estamos observando todas las pintadas vos lo conociste particularmente tuviste la oportunidad de conocerlo personalmente a él a su familia compañera hice toda mi carrera con su hijo este llamado por teléfono con él porque yo estaba tengo un emprendimiento un emprendimiento no ya pasó tiempo pero no importo cosas para el hogar y las vendo y las represento distribuyo bueno soy como como multifacética muy multifacética este y él estaba muy copado con 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 llevar a Paysandú esas cosas que no se veían allá porque de repente llegan cosas pero no no tanta variedad de artículos entonces habíamos hablado bueno tal dale sí y ta pongamos en contexto el tema donde como lo matan David Frem en el año 2016 eh es una familia que es muy conocida en Paysandú primero porque digo se conocen ¿no? y y además porque son él y creo que el hermano son dueños de una tienda que se llama La Popular que es como bastante popular en en Paysandú y y el incidente más menos fue che David se da vuelta tiro y ahí cae y falleció y fue algo que en su momento quien lo recuerde como que nos movió a todos como como sociedad y obviamente nos agitó en cuanto a la a la a la colectividad judía porque después con averiguaciones y todo se constata que esta persona estaba haciendo estudios islámicos y se estaba metiendo como muy en el tema empezó el debate de si era un lobo solitario o no si iba a ir preso o era un paciente psiquiátrico entonces obviamente ahí sale como también la calentura de no es un acto antisemita y que ahora cada antisemita es un lobo solitario y es psiquiátrico o sea entiendo que se sale de la norma que pase esto pero pasó y lo tenemos que tomar con la seriedad que corresponde si a mi más allá del hecho de paisandú que por supuesto todos recordamos me parece que el tema tiene específicamente hoy con la marcha porque cuando nosotros hablamos de los objetivos del feminismo de los de los primeros objetivos del feminismo era luchar la igualdad de luchar por la igualdad de todas las mujeres entonces que nosotras hoy mismo estemos calificando a ciudadanas de primero de segunda según la elección política o el lugar de donde provengan política religiosa porque va por muchos lugares habla de que estamos cometiendo errores gigantescos si estamos luchando todas por nuestros derechos pasa con todo pasa con el censurar el criticar y el no aceptar a quien piensa distinto o tiene un matiz en esa lucha feminista ahora dijiste algo clave y Julio puso un ejemplo buenísimo Leo me puede ayudar con algo de historia los movimientos sociales fuertes siempre quieren acumular para hacer fuerza y desarrollar sus cuestiones el feminismo ha sido toda una historia de acumulación y las marchas son cada vez más grandes bueno yo creo que las últimas dos no son bueno yo creo que de lo que pasó por este episodio capaz que algún otro hay como una herida abierta ahora porque la verdad que quedó en el ambiente una sensación muy embromada para la causa feminista de la misma forma que cuando se pintó una iglesia pero vos dijiste algo muy importante porque era una falta de respeto igual no podés que no hubo nadie que dijera che esto no los grandes movimientos sociales Martin Luther King los movimientos socialistas en Europa pacifistas van para adelante y acumulan pero hay momentos en que dicen no esto no y duro esto no y después la marcha sigue entonces cuando eso falta ahí hay un lío con lo genuino y lo bueno y los clubes lo mismo los culpables son los tres gatos locos que están en la tribuna es porque el resto se cruza pero la organización de la marcha no tomó las riendas de la cosa cuando le dicen en realidad te dicen que no es una marcha organizada sino que es una marcha la que todo se permite la que todo el mundo se permite pero en función de la libertad entonces de expresión pueden de alguna forma aceptar este tipo de manifestaciones yo entiendo que no que de ninguna manera que si vos le estás pidiendo respeto si yo sé que no es fácil pero también además porque eran muchas más seguramente las que podrían haber dicho que no que las que podían seguir terminando y discutiendo por seguir paseando pero además es decir el movimiento jamás es un movimiento terrorista el movimiento jamás dentro de sus fundamentos está con la desaparición del Estado de Israel el movimiento jamás que es el gobierno de la Franca de Gaza que es el gobierno de la Franca de Gaza no es un movimiento terrorista y toma como víctimas terrorista pero es gobierno es terrorista pero es gobierno pero además toma como víctimas no solamente a la lucha que tiene contra Israel sino también toma como escudo a su propio pueblo hay que de alguna forma interiorizarse de lo que está pasando para tomar una posición pero además lo hemos discutido Sergio lo hemos discutido yo creo que Israel y Netanyahu lo que han hecho es matar a un montón de gente también mujeres, niños me parece que en la guerra mueren mucha gente exactamente y hay daños colaterales defendamos a todas las mujeres que son víctimas de un conflicto bélico bueno yo pensé que las banderas de Palestina que aparecían en la marcha iban a reclamar por los derechos de la mujer ante un gobierno completamente misógino y que opresor no tiene respeto alguno por la vida humana aparte de eso y menos por las mujeres porque ahí si hay ciudadanos de segunda que son las mujeres que son las mujeres ahora bueno salió un video hace muy poquito de una mujer que estaba en un sanatorio con un enfermo y otro lo filma porque no tenía yo tengo cero desconocimiento de esto el velo que tienen que tener puesto y se arma un revuelo muy importante porque pueden tener años de cárcel lo sabemos exactamente tienen que ir acompañadas la libertad por la que pugnamos justamente no es el lugar ni el territorio ni el gobierno que más lo defiende entonces hay unas incongruencias muy grandes está todo tergiversado conceptualmente hay muchas cosas que no se entienden no se están interpretando de la mejor manera y el porqué del asunto y no es la respuesta fácil ni cuando vos querés abarcar el tema y decís pero porqué mirá que me rompe la cabeza el tema mi angustia y me angustió toda la vida porque yo recibí amenazas por ser judía desde los 14 años y yo tenía un grupo de chiquilines a cargo mío y no podía salir a la calle sola una adolescencia bastante jodida estar pidiendo que venga gente conmigo para cuidarme que me decían despedite de mamá y papá con 14 años te tenemos junada yo no sabía lo que significaba junada con 14 años y desde ahí y toda mi formación fue judía soy sionista y haciendo la facultad y siguiendo vinculándome con todos los grupos sabidos y por haber a mí lo que me interesa en particular lo que me interesó siempre y bueno acá está un poco también el porqué fue la lucha contra el antisemitismo y la recordación del holocausto y están muy de la mano ¿no? porque ahora hablar de Israel genocida es como te sentás a tomar un café y hablar de Israel genocida de la boca para afuera como ojo que los países árabes porque también hay una confusión yo creo que hay a veces poca información respeto todas las opiniones sobre el particular hay que tener una cabeza y un conocimiento muy profundo para hablar con propiedad de este conflicto pero sí quiero decir que los países árabes no están ni ahí con jamás y que esto se provoca por ejemplo Arabia Saudita por ejemplo Egipto esos países no condenaron en ningún momento la situación de Israel no establecieron ninguna crítica diplomática para con Israel el vínculo con Irán el vínculo más con Irán bueno con Irán que siempre ha sido Irán un país que básicamente ha fomentado el terrorismo y cierro con esto cierro con este tema digo todos sabemos perfectamente que estaba a punto de firmarse un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita un acuerdo de paz que hace jamás previo a que se firme ese acuerdo de paz que a los terroristas no les sirve la paz no es negocio la paz los terroristas no quieren la paz es mentira por lo que dijo Sergio colocan como escudos a su propia gente a su propia gente ¿qué hicieron? invadieron generaron todo lo que generaron porque sabían que Israel iba a responder frente a esa situación trayendo el tema a este 8M y lo que nos dejó creo que uno está bien yo como periodista defiendo la libertad de expresión que gozamos en Uruguay creo que somos unos privilegiados con respecto a otras partes del mundo y también en América Latina los índices hablan de una libertad de expresión plena en nuestro país pero no se puede confundir libertad de expresión con manifestaciones de odio o sea opinar lo que uno quiere y con respeto en este país es posible manifestar odio y tener acciones de odio para con incitar al odio para con otros creo que no tiene que tener cabida bueno uno de los temas también de esta semana no sé ustedes pero fue la cantidad de agua que cayó ¿quién no se pasó por agua esta semana? ¿los agarró la lluvia? a todos Nicolás vos que andás tanto en bici por ejemplo a ver un cómodo individuo urbano con sobradas comodidades hay que ubicarse muy muy complicado pero era un chiste era un chistecito era un chistecito porque necesitaba hacer el pie porque vamos a hablar de él no no porque además el clima sé que viene algún experto ahí va por eso yo sí me empapé yo también le voy a dar la bienvenida a un especialista en la materia que no sé vamos a hablar de él mirá mirá ya la cómodo era mala suerte sí mala suerte ahí 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 está ahí está ahí está terrible muy buenas noches para todos ¿quién es usted? ¿usted qué quiere decir? me voy a poner acá porque acá está la carta sinóptica que buena noche soy Héctor Pascual meteorólogo Héctor Pascual ¿cómo le va? Héctor Pascual meteorólogo a mí me acaban de decir que tengo que acompañar yo me había sacado de esa carta vení de casa está ni el piñeta esto es televisión en vivo sí claro centímetros más centímetros menos no es que me aprieten pero bueno estoy más cómoda bueno a ver dígame ¿cómo va a estar el ¿qué nos puede decir del tiempo? ¿cómo va a estar? ¿continúan las lluvias? ¿se viene una ola de calor? ¿qué es lo que va a pasar? ¿cómo me preparo para los próximos días? bueno sí va a pasar eso y mucho más a ver díganos todo por la campaña electoral otra que el fenómeno del niño lo que se viene es complicado por ejemplo viene un frente si lo ven acá en la carta sinóptica viene un frente frío del lado de Carolina y un frente caliente del lado de Yabandú y cuando chocan los dos frentes se arma una batagola una tormenta eléctrica claro pero después de la tormenta siempre viene la calma y como dice el pit CNT siempre que llovió paro claro es bueno es bueno es bueno es bueno es que número uno siempre que llovió paro claro y también se despeja el cielo y también se despeja el cielo a ver entre los blancos vamos a los blancos a ver vamos a presten atención en esta zona en esta zona lo que pasa es que Dayana está lenta por favor siempre que llovió paro le mandamos un beso igual es increíble la verdad porque lo de usted es todo mental no tiene nada a diferencia de nubes la verdad que allá tiene una pantalla gigantesca yo tengo acá si lo ven entre los blancos el cielo parece despejado pero no da para confiar bueno las nubes pasan el azul queda como dijo la calle cuando pasó a saludar si yo fuera delgado igual le diría no sé a qué cámara salí con botas pilotos y paraguas porque nunca se sabe en la coalición también hay alerta roja por lluvia de candidatos colorados bueno si la verdad siete ya tienen siempre son bienvenidos hay un sistema de alta presión que encabeza Manini Ríos con probabilidad de algún chaparrono llovizna proveniente del partido independiente que no da para preocuparse porque nunca va a ser más de cuatro gotas locas durísimo la verdad esto es de este o sea con los disparates que dicen acá ahora yo digo cuatro gotas locas nos vas a tener problemas con Pablo Mieres la verdad le mandamos un beso a Pablo es el ministro de trabajo todavía quiero usted va derechito para allá en cualquier momento Mieres esto lo escribe Fernando Smith yo no tengo nada que ver y ahora me voy al Hotel América porque si no me van a cerrar del hotel no tengo donde vivir ha sido un placer bueno entonces mostraron los zapatos que se los puso no me puse los zapatos están impecables los zapatos pero me quedo con esto entonces si y se viene la lluvia mañana vaya sin paraguas va a estar inestable para Luis Miguel no va a llover ay yo espero que no va acompañada mañana va con aquel si voy 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 acompañada como no se lo regalo todo suyo gracias me encantan estos paraguas me hacía falta una buena noche para todos bueno gracias me deje hacer una cosa más arriba Peñarol gracias lo esperamos en los próximos días bueno no vuelva a tener competencia bueno tengo una recomendación para todos ustedes porque tienen que recordar que Pulso Plus te permite coordinar análisis clínicos y consultas médicas sin demoras en menos de 72 horas y tenés por supuesto consulta con el médico tenés hora llamá ya al 26040404 e informate te compartimos además el siguiente testimonio mirá pensé en contratar un servicio de acompañante desde muy temprana edad ya tener todas las precauciones de todo vi en Pulso lo que yo estaba buscando muy bien bueno y lo mejor del fútbol se juega en DirecTV amistosos internacionales los mejores partidos de la liga española la copa con Mebol sudamericana y además viví toda la copa con Mebol Copa América todavía no sos parte de DirecTV bueno suscríbete hoy llamando al 0800 1868 y congela tu precio por 12 meses completito Sergio vos estás derecho para ir a ver todo el fútbol yo tengo directividad todas las ligas así si yo tengo directividad los grabás los partidos le decís Horacio guardamelos no sabés cómo mirándolos hasta las 3 de la mañana me parece muy bien bueno otra recomendación para todos ustedes esta viene para la panza queso artesano otro año acompañando la mesa de todos los uruguayos en todas tus comidas queso rallado artesano el mejor queso ya sabes se llama artesano artesano.com.uy mirá bueno 10 minutos pasan de las 11 de la noche vamos a hacer una breve tanda y ya seguimos con más polémica en el bar que tienen en común un pan una media luna y unos bizcochitos que se preparan con levadura pacmaya esta la del cocinero pacmaya creciendo juntos la fe la humedad brillar y reú la fe la humedad bueno 21 minutos pasan de las 11 de la noche me gusta aplaudir si claro que si nos encantan los aplausos se picó en la tanda bueno tengo una recomendación para todos ustedes porque en médica uruguaya allí la mejor la salud que los uruguayos se merecen está en médica uruguaya y después otra recomendación porque a la hora de comprar un termotanque de cobre pensá en su duración calidad y seguridad warner es el único que te ofrece 20 años de garantía en el tanque compará y además es industria uruguaya warner está presente en magic center lo podés solicitar en los comercios también del ramo y no te olvides también que te lo instalan con garantía warner así que decidite por tener agua caliente para siempre warner y te olvidás bueno valen muchísimas gracias por acompañarnos fue un gusto por favor un placer queda hecha la invitación para volver a conversar no solo de estos temas sino también cuando amerite la ocasión artística de todo lo otro de todas las cosas vas a tener la oportunidad de charlar de algo yo le voy a decir a ver me estaba mordiendo pero le voy a decir lo digo dale bueno esta chica se casa ah en serio correcto si se casa pero hay algo mucho más importante y absolutamente inédito lo digo inédito me muero bueno dale está tan comprometida con la causa judía que en vez de irse de luna de miel con el esposo se va a Israel ella precisamente para colaborar en este momento con mucha gente en los kibbutz en diferentes lugares y el esposo hace otro viaje y después se van a juntar ah bueno luna de miel por separado no bueno en realidad no es la luna de miel pero justo coincidieron el viaje el viaje de 40 de él y sus amigos que obviamente le dije dale se juntan los amigos salud de una vez en la vida eso es una mujer ahí está entrale vamos vamos arriba la confianza está y bueno y yo dije bueno y yo ese tiempo ¿qué hago? y también tengo la necesidad desde el 7 de octubre de ir y de ayudar más de creo que estamos viviendo dos guerras una que es obviamente la que está pasando allá que es la la bélica y la otra es la de la asbará que en español es el esclarecimiento que es la de la información la de mostrar el otro lado que somos 15 millones de judíos hay 7 millones viviendo en Israel entonces quedamos poquitos para poder mostrar como como todo lo que nos muestra la prensa todo lo que se repite sin saber este no sé portales déjenme decir esto chiquito portales como palestina hoy yo sé hebreo a la perfección traduce las cosas mal así que informense bien por favor no digo que crean todo lo que leen de un lado del otro la objetividad no existe existe la contrastación de fuentes así que anímense a también informarse por otros lugares que no sea al yazira o palestina hoy porque en ese caso no están haciendo un buen trabajo al informarse así que nada y yo siempre estoy a disposición del que quiera comunicarse arroba bala guión nirenberg en instagram siempre 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 de lo siempre respondo así tengamos que charlar horas este para mí esto es una causa muy importante y los invito a que charlemos si realmente hay una voluntad de entender y de saber siempre voy a estar ahí queda hecha entonces la invitación y bueno y lo mejor en esta nueva etapa muchas gracias de mujer casada que se viene compartir la vida de esta forma con ese compromiso que se viene por delante bueno y me despido de todos ustedes Leo gracias por acompañarnos bueno simplemente reivindicar un poco también estar en contra de jamás del terrorismo pero también poder estar en contra de lo que está haciendo el gobierno israelí eso es humildemente lo que yo puedo aportar bien gracias Leo Nico bueno buen fin de semana nos encontramos después de la semana santa del turismo buen viaje muchas gracias no nos abandonan te vas de vacación no nos abandonan lo llevaré mi corazón no 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 acá tu silla alguien la va a ocupar no sabemos quién pero hay quien va a venir buen día yo vengo mucho encantado buen viaje que pasen a disfrutar Day gracias comparto lo que decía Leo diera sus palabras y después mandarle un saludo a toda la gente del interior ojalá los hayamos divertido en estos momentos en donde están muy complicados con el tema de las inundaciones con gente que le está ingresando el agua a sus domicilios y que las perspectivas no son buenas así que el abrazo y la solidaridad hacia ellos claro que sí gracias Day Sergio bueno varias cosas una de ellas es que le quiero decir que uno tiene que tener la cabeza bien abierta y ahora tenemos una oportunidad tan solo por 20 días hasta el 31 de marzo hay una exposición en el Museo de Artes Visuales de artistas israelíes sobre los acontecimientos del 7 de octubre la herida más profunda y está focalizada en la violencia contra las mujeres aquellos que defienden a las mujeres entonces tanto sean mujeres como hombres los invito a que vayan a ver esas realidades a tener todas las voces unidas la otra cosa le quiero decir a la gente que lleva adelante este emprendimiento que se llama cuatro especies que muchísimas gracias por el regalo estas son unas sales marinas es un emprendimiento con trazabilidad excepcional sales marinas de rocha especias realmente cultivadas como corresponde y unos aceites que ni les cuento lo que tengo acá miren lo que es esto se me caen los aceites se me pone nervioso todo lo que es esto porque lo voy a disfrutar y después les cuento bueno un producto de excepción lo que prepares después lo traes a nosotros me parece magnífico hacemos el testigo colectivo a todos entonces les mando muchísimos saludos y como ya lo vieron yo con Israel gracias Sergio Julio bueno mañana voy a ver a Luis Miguel que va a ser yo también en que lugar vas a estar no te lo voy a decir desde el comienzo desde el comienzo que dijiste que ibas a verlo me callé la boca pero si mañana yo te lo vi tres veces la verdad que es de los tipos de habla hispana que más me genera espectacular tiene unos músicos espectaculares pero además él como intérprete es magnífico me tengo que ir gracias a todos ustedes por acompañarnos fue un gusto compartir esta noche de viernes con todos ustedes les deseamos que tengan un gran fin de semana y nos reencontramos el próximo viernes cuando se vuelvan a abrir las puertas de este boliche y volvamos a hacer polémica en el bar aquí en el 10 el canal uruguayo